Dos familias en Desert Hot Springs lo han perdido todo. Un incendio este lunes por la madrugada los dejó sin hogar. Las familias continúan en estado de shock ya que sus esfuerzos de años se redujeron a cenizas. Vamos con Marco al otro lado del estudio con más detalles sobre ese triste momento que están viviendo esas familias y sobre todo el apoyo que están recibiendo por parte de sus vecinos y de la comunidad. Elena, buenas tardes. Así es. El incendio destruyó por completo un hogar y dejó otro inhabitable. Y aunque todos pudieron salir ilesos, ahora piden la ayuda de la comunidad para salir adelante. Escombros y cenizas es lo único que queda donde vivía el hijo de doña Antonia Najera. Me habló llorando que la trailer se había quemado. Doña Najera nos cuenta que su hijo y su compañero de habitación dormían el lunes por la madrugada cuando la alarma del incendio comenzó a sonar. En ese instante corrió a sacar a su compañero de cuarto y a su perrito. Mi hijo salió, se salió semidesnudo. No se puso ni nada en los pies, con el puro pie se salió. El incendio se desató un poco antes de las dos y media de la madrugada, el lunes 24 de enero. Cuando los bomberos llegaron al parque de casas móviles Park West, en la cuadra 64600 de la Pearson Boulevard, se encontraron con una casa móvil envuelta en llamas. Quiso regresarse a sacar por lo menos las, agarrar las llaves de los carros, ya no pudo. Los pedazos estaban cayendo ahí. De acuerdo a Cal Fire, los bomberos lucharon para sofocar el incendio contra vientos de 20 millas por hora. Esto causó que las llamas se extendieran y dañaron una vivienda vecina. Entre los esfuerzos en contener el incendio, un bombero sufrió heridas y tuvo que ser llevado a un hospital. El incendio quemó tres automóviles. Un total de siete personas quedaron sin su hogar, cuatro adultos y tres niños. Muy triste, ¿verdad? Porque con tantos sacrificios se hacen de sus cosas y para comprar las cosas, de verdad, que pues cuesta dinero y perderlo en un momentito. En la casa al lado vivía la familia Cardoso Espino. La mamá espera un bebé y su hogar ahora es inhabitable. Doña Nájera dice que su hijo y su compañero de vivienda quedaron sacudidos por lo que pasó. Se siente todavía, pues no perdió cualquier cosita, ¿verdad? Y aunque todos lograron escapar, estas dos familias ahora tienen que empezar de nuevo por lo que piden el apoyo de la comunidad. Yo le agradezco tanto a Dios, ¿verdad? De que por lo menos ellos están vivos. Y bueno, la causa del incendio sigue bajo investigación. Las familias han abierto dos campañas para recaudar fondos. Tendremos los enlaces en nuestra página telemundo15.com por si gusta ayudar. En vivo en el estudio, Marco Revuelta Noticias, Telemundo 15. Gracias, Marco.